Oye, 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 Casanova, vi tu gran final en las noticias, que beso rompecorazones. Oye, no digas eso, no digas eso, es privado, es privado. ¿Privado? Todo en la recife te vio hacerlo. Oye, uy, alguien está de mal humor. A ver Angie, quiero ver una sonrisa, una sonrisa muñeca. Ya, quítate. ¿A ti qué te sucede? ¿A mí? Te juro que a veces me gustaría tomar tu cabezota de charol y... No, no, Angie, Angie, ¿cuál es el problema? ¿Problema? No hay problema, no tengo ningún problema. La señorita perfecta es la del problema. Oigan, chicos. Ay, ¿qué te molesta de Lola? Sus labios succionan a tontos. Lenito, ¿entiendes por qué yo no? Yo mejor ni me meto. Quisiera saber por qué te preocupa tanto Lola. No es cierto. ¿Ah, no? No. ¿No qué? No lo sé. Oigan, oigan, no quieren que... ¡No! Solo dime, Oscar, por curiosidad. ¿Por qué crees que le interesas, eh? ¿Qué crees que en el fondo estaría contigo si no fueras el rico y famoso espantatiburón? Oigan, por favor, no peleen. Al menos ella me trata como alguien importante. Sí, pero te amaría si fueras nadie. Nadie me amaba cuando era nadie. ¡Yo sí! Antes del dinero. Y también de la fama. Antes del engaño. Para mí eras alguien, Oscar. Ahora no eres nada. Sino un farsante. Un timo. Una mentira. Un engaño. ¡Aquí voy! ¡Tarán! ¡Sebastián! ¡El delfín lava ballenas! ¡Angie! ¡Olvídalo! ¡Ya vete! Estoy harta de escuchar que todo lo que tenías en tu vida no era suficiente. Incluyéndome. ¡Hombre! ¡Aquí voy! ¡Aquí vas! Gracias por ver el video.